Hoy os enseño a preparar unos donuts bombón saludables sin azúcares ni harinas refinadas que quedan súper tiernecitos y riquísimos. Lo primero que necesitamos son unos 130 gramos de manzana, así que la pelamos, la trituramos muy bien y le vamos a añadir 2 huevos, volvemos a batir para que no quede ningún trocito de manzana y añadimos 80 gramos de harina de avena, que en mi caso es instantánea, pero podéis triturar vosotros mismos los copos de avena, una cucharadita de levadura química o polvos para hornear, mezclamos y ya lo vamos a poner en el molde, en mi caso es de silicona porque los voy a hacer en el microondas, pero también podéis utilizar el típico molde metálico. Le damos unos golpecitos y lo llevamos al microondas a máxima potencia durante 2 minutos o a 180 grados en el horno unos 12 minutos. Separamos los donuts, los desmoldamos y mirad lo bien que quedan. Yo les voy a poner un baño de chocolate del 72% que he derretido el chocolate en el microondas a intervalos de 30 en 30 segundos, bañamos nuestros donuts, los vamos a poner sobre una rejilla para que todo el chocolate sobrante caiga y los llevamos al congelador durante unos minutitos para que el chocolate se endurezca y queden así de bien. ¡Gracias!